Y aquí va ya, y aquí va ya, hernura Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón se lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir, también hace un día me faltan Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir, también hace un día me faltan Me conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón se lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir, también hace un día me faltan Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir, también hace un día me faltan Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir, también hace un día me faltan Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir, también hace un día me faltan Quiereme 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 Quiereme